Y qué bueno que hablan de este número de litros que se utilizan para cada uno de los alimentos. ¿Sabe por qué? Porque según los especialistas, para el 2050 nos quedaremos sin agua. Algunos somos afortunados. ¿Por qué? Porque abrimos la llave y el agua cae, pero otros viven una realidad muy distinta. Esto se vive en Iztapalapa. Ya tiene dos, tres meses que no hay nada de agua. En la llave casi no hay. Nos llega creo que una vez al año. Luego a veces viene muy verde el agua, entonces no nos sirve. Sí, ya nos acostumbramos porque no hay de otra forma más que vivir así. Mi nombre es Araceli Mendoza González. Esta es mi casa. Viven dos familias, son cinco adultos y cuatro niños. Esta es la única llave de agua que tiene. Sí, es la única llave. Como usted se da cuenta, pues no hay agua. La última vez que me llegó agua fue la primera semana de enero del 2021 y de ahí no ha vuelto a caer. Si no tienen tuberías, ¿cómo distribuyen el agua en su casa? Pues cierramos los tinacos. Mira. Si le jalamos, ¿no funciona? No, no hay agua. ¿Y dónde se bañan? Pues aquí igual. ¿A Jicarazos? Sí, pues sí. Covetas y más covetas. Pues sí, pues miren, si usted se da cuenta, usted ve la calidad de agua que es. Y se nota, ¿no? El asiento del agua. Aparte de que llenamos el bote, le echamos cloro para que sea mejor utilizado. Fila de tambos en la calle, uno para cada casa. La pipa llega y los llena cada tres días. Cada uno se las ingenia para proteger el agua de la basura. Este es el tambo de la señora Araceli. Ya se terminó sus litros. Este tambo te lo llenan cada tres días. ¿Y del tambo? Para tu casa. Para la casa. Ajá. Tenemos que cargar este agua. Este tambo lo ocupamos para lavar los trastes o para lavar la ropa. Para lavar la ropa. Hay veces donde la lavo a mano. Para enjuagar lo ocupo lo que son los botes. Y el agua que se queda en la lavadora, lo que hago es bajar la manguera y llenarla de agua. Esa agua la ocupo para echársela al baño. Ocupamos una cubetita para echarle agua al baño. O si no, una bandejita. Se va muy bien. Se va muy bien el agua. Janet, reciclar agua hasta para lavarse las manos. Agarro mi media bandeja de agua. No es mucho. Me empiezo a lavar. ¿Por qué? Porque es más que suficiente tantito. No es mucho. A mí me sobró. ¿Cuántas veces lavas ropa la semana? Hay veces que lo hago cada sábado. Y ahora sí que me da pena, pero hay veces que por mes lo hago. ¿El agua te alcanza para que se bañen todos los días? Todos los días no, porque sería una pérdida de agua. ¿Una cubeta de estas? De esas. ¿Te alcanza para bañarte? Exactamente. Porque me baño a jícaras. Por ejemplo, a mis pequeñitos. Pongo el bote, lo meto a él paradito. Lo que se queda aquí me sirve para trapear, para lavar el piso, para echarle las plantas o incluso para el baño. Ahorita usted me ve dos tambos, pero hay personas que nada más llegan al bote. ¿Cómo le hacen para hacerlo? No lo sé. ¿Incómodo? Sí, sí, es incómodo, pero estamos viviendo así y pues tenemos que echarle ganas y seguir adelante. Da tristeza, da coraje, da, o sea, te llega todo el sentimiento porque uno sabe, sabe qué es lo que pasa. Pero sinceramente no. Yo creo que esa sería la tercera guerra mundial a base del agua. Otoniel Martínez, Azteca Noticias. Esa es la realidad de unas 800 familias en una sola colonia, pero los especialistas estiman que por lo menos 10 millones de mexicanos no tienen acceso al agua. Esta es la primera parte de una serie de especial que le vamos a presentar aquí entre nos. Juanma.